Las amenazas a Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli es el presidente de la Liga Profesional de Fútbol. La semana previa a este partido que ustedes están viendo, donde San Lorenzo le ganó a Boca por 2 a 0 a los juveniles de Boca, hay que entender que Boca había sido obligado a respetar la cuarentena después de los incidentes que el plantel de Boca había protagonizado en Brasil. Es por ello que el equipo Zanaise se vio obligado a jugar con las inferiores, con los juveniles. Riquelme, uno de los referentes y dirigentes de Boca, había cuestionado a Tinelli y le había adjudicado en la previa de este partido que decidía eso como presidente de la Liga Profesional de Fútbol porque él tenía su corazoncito en San Lorenzo. Saben ustedes que Tinelli fue presidente de San Lorenzo y ahora es el mandamás de la Liga Profesional de Fútbol. Lo amenazaron de muerte. Esta fue la frase, la tienen allí en pantalla. Si no te portas bien, te vamos a llenar de plomo. A esto lo confirmó también el propio Tinelli. Confirmó la amenaza que recibió. Muchos la adjudican precisamente al malestar generado en Boca porque no pudo utilizar los titulares en la derrota que sufrió, lo reiteramos, 2 a 0 en la bombonera.